Aquí, a continuación del video anterior que estamos saliendo de la ciudad, continuamos saliendo de la ciudad de Ambato. Podemos ver sus paisajes, su ciudad y nos estamos dirigiendo en el bus hacia la provincia del Puyo Pastaza. En el caso veremos un poco el mercado, un poco de la ciudad, artesanías. Vamos a disfrutar de este video hermoso. Un bonito recorrido aquí en el Ecuador. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el Puyo, en el local de Doña Verde. Vamos a probar los deliches bolqueteros. Es una tradición de aquí del Puyo. Venga, delicio de los deliches bolqueteros. Vamos a asistir el pueblo. Venga, del jest opinions рас惜. Venga, delicios de los delitos pozo. Gracias. 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 Estos. Nadie tiene aquí. De pronto más de 10. ¿Necesitarito o sólo delgado? Claro. ¿Cómo se come? Pelándole. ¿Ya está cocinado? Ya, pero estos son del sábado. ¿Están amargos? No amargos, pero si quieres le dejo probar para que vean Este moradito de aquí, nada más Esa cortecita de aquí La pepa no, esta es dura Tiene que simplemente pelarle así Y esto de aquí, solo es un paimito ¿Qué sabe? Dulce Casi no tiene mucho sabor Más como aguacate o algo así Pero este ya está ahí agordadito Está medio ácido Cuando es fresquita, es medio dulcecito Para volver Claro, para volver Pero ¿Cuántos días salían de sembrar manuelos? Sí, pero poco Maní Cacao El lorito, el plátano El jacuz Día frío Viene en mitad de semana y no para mañana Mierda Seis Siete Sí Sí Te acabo de mami ¿Qué es esto? Te acabo de mami Ha sido más grande que el del otro ¿Y esto se lo partes? Ajá Sí Sí Tiene comida ¿Y cuál es lo que va a comprar? ¿Maduro o verde? Este Es que este ya está maduro Este O sea, yo los veo maduro O sea, porque esto todavía está pintado Como quien dice Ese ya está Como para chupar Es que chupan Pero Es anual Es abejísimo ¿Lo ves? ¿Qué chupan Nuestra ¿Quieres? ¿Y este cuánto te crees? Pues cuándo es 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 1 2 2 2 Este es el cacao normal, si es el cacao normal, si es el cacao normal, si es el cacao ¿Eso no hay allá? No Como se mueve ¿Y esto cómo se prepara? Crudo, en vivo Ah, se come crudo No sé, usted sabe más Yo no lo he comido Yo he visto que se los comen crudo, ¿cierto? Claro, los gusanos sí pueden comer También pueden comer crudo, pueden comer maestro ¿Es palmito o no? Pero ya fue Ya fue ¿Abra por aquí? No, aquí es el domingo ¿Y este de cuándo? Madre, este es de ayer no De ayer no De domingo De ayer no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eso se cocina para... ¿Pero y se prepara? ¿Cocinado? ¿Cocinado? Hay una de siete ¿Verdad? ¿Verdad? Es una artísima Sí Mucho Mucho para mí Para mí Para mí chiquito ¿Verdad? 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 ¿Cómo se preparan? Yo los como así como están Yo los como así como están Son tipo ovos, ciruelos que le llaman Sí Ahí están los gusanos Le pregunta al señor ¿Se comen crudos? Sí, se comen crudos Ahí si no se muestra el funcionamiento El yacruido es rico Batido Claro Mira Lo tomo y lo paso En plumos A ver, ponte ahí otra vez. El plume se abre hasta el alito. A ver, tengo. Tengo el bol. Y ese que no le voy a poner chirichique. Esa es igual que tiene estos chirichiques, hace una coche. ¿Cómo va? ¿No está bien? Sí, es muy bien. ¿Y cómo eres blanco? Letra Puyo, ahí tienes. Ahí en el Puyo, ven. Aquí todos sentados. Aquí todos nos desluchamos. Aquí en el Puyo. Ven, ya no me estamos en el porquete. Le recuerdo el Puyo, aquí son. Bravo, bravo. Una pulsarita. Ve aquí con el brín. Bueno, yo soy de Baños, mis amiguitas de Colombia y de Santo Domingo. Pero yo soy valenta. Valenta. Los aretes da, ¿cómo están? ¿Los aretes da, cómo están? Vean los objetos. Estos, estos lo voy a hacer en 8, 5, 10, 10, vale. Ya yo estudié allá en Miami. en Miami hay una señora de baños que se llevan solo las mariposas de aquí en eso que vive vende con el ojo al sol no sé a poco ayer no sé no sé cómo se ha creído en el artigo del mar no sé no sé